No, cosas normales, así no vamos a enganchar nunca a nadie. ¿Cómo vamos a enganchar a nadie? Estamos hablando de estas cosas. Pero pensá que, mirá que cómo estamos ya mentalizadas las dos, que viene casi la misma fecha, todo un montón. Montonazo. El otro día estábamos hablando, le contamos a la gente, y Eve me empieza a contar una anécdota, y me dice, porque yo iba a, y cuando me ponía majón, iba y me iba a tomar algo al padrino. El padrino es un bar, y le digo, pará, ¿dónde? Y me dice, Martínez, el padrino es un bar en Irigoyen, sí, ahí en Martínez, sí, ahí iba a excaviar mi papá. Mirá vos, hasta de ahí, sin conocernos. Sin conocernos. Por ahí excaviaba con tu viejo, viste, no sabía. Sí, es probable, mi viejo, bar de mala muerte, bar que estaba excaviando. Hola, Jorge. Che, se está jugando un montón de varones. Me gusta esto. Escuchame, hoy leí un par de anécdotas que seguramente leemos antes del viernes de muchos lorenzos. Sí, tengo un par de mails, no sé si los voy a encontrar, pero agarré un par de mails de lorenzos. Pero me gusta porque los hombres se suman al vivo, no te mandan mucho mail y no comentan mucho, pero están como ahí, está bueno porque de paso se enteran. Si son los, mirá, yo hice eso. No, eso no, no estaba bueno. Entonces leen los comentarios y dicen, mirá, yo soy un lorenzo. Está bueno. Vámonos lorenzos. Dice ahí, chiche, vamos. Está muy bien, asuma, no lo hagan, chicos. Ya saben, o sea, el que nos conozca después de la cuarentena ya sabe todo el glosario de qué nos gusta o no nos gusta. No jodas. Tendríamos que hacer, después de la cuarentena, si la gente se copa, con toda la comunidad de lorenzas que se sumaron al Instagram de las lorenzas oficial. La fiesta de las lorenzas. Una fiesta, pero tipo que haya, es un lugar que tenga como un escenario chiquitito, ¿no? Y la hacemos de beneficio, por ejemplo. Me encanta, me encanta. No sé, o con comida, por ejemplo. Me encanta, mirá, me encanta. Hacemos que la gente lleve comida, qué sé yo, nos sentamos en una mesita, tipo programa de radio, y leemos los mails en pantalla gigante. Hermoso, me encanta. Y la gente que lleve donaciones. Y después bailamos cumbia toda la noche. Y después, lo invitamos a Daniel Cardoso a que se venga a cantar unos temas. Me encanta, me encanta, me encanta. Mirá, arriba, me gusta, ¿eh? Ya tenemos, porque en algún momento la fiesta de las lorenzas se va a terminar. El coronavirus se va a terminar, o por lo menos no el coronavirus, ojalá con la vacuna, pero digo, esta cuarentena se va a terminar. Cuando se pueda terminar, y te dejen, la hacemos ahí, que haya gente manteniendo el financiamiento social. Qué sé yo, no sé, lo hacemos en una fiesta. Mirá, esta lorenza no van a... Escuchame, esta lorenza es una desesperada a todos los mails que me mandaron, van a estar todos pegados. Por eso no vamos a estar hablando, van a estar chapando todo. Van a estar todos culiando. Borrachos chupados. Uno chupando la axila, ¿viste? Corriendo la mina entre la... Otra tirando bonobón del culo. Es un asco. Otra tirando harina del lojete. Un quilombo. ¿Sabés lo que iba a hacer eso? Por Dios, mamá de... Chipá de vagina, como decían ayer. La otra revoleando los huevos que le sobraron del maple que compró. Tú, quilombo. El chabón vendiendo... Ofrezco la Air Force que me regalaron. Y ya está con el papá. Ven muy bien esa lorenza. Bien, lorenza atenta. Supongo que viene viernes a la noche o el sábado a la mañana, así que tenemos que reaprovechar estos días. Después vamos a ver qué podemos hacer la semana que viene. Podemos ir subiendo en los vivos que nos faltan subir para que la gente se vaya entreteniendo. Perfecto. Para los que no vieron, ¿no? Bueno, voy a arrancar. Doy comienzo... A esta interesantísima historia... Mentira, no sé cuál es, pero... De National Geographic. De National Geographic. Sí. Bueno, me voy a por los lentes, les pido disculpas a todos los que... ¿Ves? Yo sé que... Ay, no. Mirá, ahí no tiene reflejo. Bueno. A la fiesta se entra con... ¿Qué era la zorra? ¿Qué dijo? Ay, hola. La zorra. La zorra. ¿Cómo era? Alta lavada de zorra. No se olvide de trabajar la zorra, ¿no? Claro, muy bien. Ah, de trabajar la zorra. Muy bien. Bueno. Me encanta. Él 40, yo 30. Dos años de novia. Los mejores dos años, todo excelente. Él un amor, un bombón. Súper demostrativo, detallista, atento. Todo lo que todas las lorenzas queremos. Así es. Dije, guau. Lo encontré y es mío. Súper enamorados con proyectos. Nos fuimos a vivir juntos. Ahí la cagamos un poco. La cagamos. Convivimos nueve meses. Él jamás había convivido con nadie. Si bien había tenido varias relaciones, pero tan seria como la nuestra, no. Eso más me hacía sentir más especial todavía. Sus amigos nos desconocían. Claro. Ella dijo, soy la primera. Me eligió. Soy la elegida. Una loser. Kenu Reeves en The Matrix. Soy el elegido. Una lorenza, señora. Usted hace todo nada más para hacerse la uno. Un fracaso eso. Empezamos con problemas de compatibilidad en la convivencia. Y sí. Es típico. Discutíamos por cualquier huevada. Él ya estaba intolerante. Ya no era detallista. Por las noches apenas dormía. Andaba estresado, nervioso. Entre tantas idas y vueltas decido irme. Volver a mi casa. A lo que él respondió, ¿qué era lo mejor? Bueno, dale, hace lo que quieras. Horrible cuando te dicen ellos. O sea, lo peor. Aparte, ella se sentía a uno encima. Sí, sí, sí. Viste que está discutiendo y decís, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto no va más. Y el chabón te dice, bueno, tenés razón. ¡Ah! Era una forma de decir. No, no. Claro. Está bien esa forma de decir. Decime que no, hijo de puta. No me digas que sí. Me hice la típica ofendida cual Luisa Culioc o Karina Zampini. Y orgullosa, agarré mis cosas y pegué el portazo. Pasaban los días, no me llamaban, nada. ¿Qué hizo Lorenza in love? Muy in love, Lorenza. Empezó a llamarlo, mandarle mensajes. No, señora, no. Todo ese orgullo y enojo que había tenido se me había ido al carajo. Y andaba... Alupíste se le fue, señora. Acaba de perder la dignidad. Déjese de joder. Y andaba como una arrastrada suplicándole a este Lorenzo volver. Él súper frío apenas me contestaba. No quería que nos veamos. Nada, nada, nada de nada, de nada, de nada. Ella se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Tengo el oraculo. Se dio cuenta que me tiró... Me relajé a la noche y me tiré muchos pedos y a él no le gustaron. ¿Qué es lo que pasó? Me decía que necesitaba pensar. Que me quería, pero que necesitaba reencontrarse. Y pone, reencontrarse las bolas. Se hacía el angustiado, el que se ponía mal si hablábamos. Así durante dos meses. Yo inversa, inmersa, en una incertidumbre de no saber qué carajo le había pasado al Príncipe Azul que tan enamorado estaba. Bastó con que pasen dos meses. Mientras la Lorenza lloraba a moco temido por su amor, me enteré que a los dos meses de separarnos, se casó en secreto con... ¡Ah! Ah, lo mal. No puedo creerlo, hijo de puta. En mayúscula lo puso. Imagínense lo que fue enterarme de eso. Gracias a Dios el karma existe y todo lo que das vuelve. Claro que sí. Obvio. Vuelve. Si te casas en dos meses te volverás. Si vos sabrás de esa. Uf. Si yo sabré de esa. No quiero nada serio. No quiero nada serio, Dani. Yo soy un barrilete, te mereces algo mejor. No, me parece que no es el momento. No esto. Y a los dos días subiendo una foto con la viva embarazada arriba del Instagram decís, hijo de puta, no querías. No querías conmigo. ¿Y hace cuánto que la conoces? ¿Qué? ¿La viste bajar del 3.43 y la embarazaste? Claro, basura. ¿Así fue? Pedazo de mierda. Decime la verdad, cagón. Bueno. A los tres años de estar casado, ella le clavó unas guampas que no pasaba por la puerta y se separaron. Muy bien. No solo eso. No solo eso. Sino que se quedó con la mayoría de sus negocios. Me encanta. Traficante era encima. Y le sacó una fortuna de plata. Yo, una Lorenza feliz y recuperada. Gracias, chicas, por más amor propio. Hermoso. Hermoso por esta recuperada. Empezó leve, no empezó fuerte. No empezó fuerte esto, pero hay fuertes. Hay fuertes y desagradables. Mucha caca. Como siempre, mucha caca. Mucho pedo. Mucho todo. Mucho pedo. Mucho pedo. Mucho culo liberado. Hay de todo. Dios mío. Bueno, voy a leer esto. Sí. Buenas. La historia es así. Sí. Yo médica y él también. Sí. No me interesaba mucho, pero había bajado 10 kilos y me empezaron a dar más bola. Entonces agarré viaje. Como son. Ahí tenés que tirar la frase. Si no me quisiste antes, así ahora, chupala. Claro, ahora a tu casa, querido. Bueno. Salimos a tomar algo. A los varones también les pasa, ¿eh? A los varones también les pasa. Que viene el gordito y que te encarga y vos decís, no, no me gusta, está gordo. Mirá lo que es. Después se ponen re lindo y vos decís, ¿qué es lo que es? Y ahora, ¿sabes qué? Después clavó profi y toda esa cosa rara, ¿viste? Y después, ¿qué pasó? Es un Louis Fonzi de golpe. ¿Dónde salen esos ravioles? ¿Tenías una lasaña y ahora tenés un raviolín, mi amor? Mirá la Tota Santillán. Claro. Claro. Es verdad. Dice, salimos a tomar algo y ya me di cuenta que no era mi onda. Pero como buena Lorenza, me hice cargo y lo envité a casa. Ajá. El flaco, excitadísimo, se tiró arriba mío cual gorila en celo. Qué lindo. Tenía el pito tan chico. Vos. Que mientras cogíamos yo pensaba en la lista del súper. No, qué señor. Lo peor es que cae desmayado y se duerme hasta el día siguiente. Hermoso, un romántico. Lo resumo porque intenté despertarlo varias veces. Claro. El flaco tomaba jugos orgánicos sin parar. Un pelotudo importante. Y un dato no menor, dice. Capaz que era vegano. ¿Y? La cuestión es que yo me levanto y me tenía que ir a la guardia. Él me dice, paso al baño. Fue a cagar. Vamos allá, ¿sabés? Fue a cagar, fue a cagar. Qué feo. Tardaba mucho. Le digo, ¿estás bien? Y se escucha, che, tu baño se tapa. Hermoso. No, hermoso. Escuchame vos, por las dudas que vos tengas que no llegues tarde a la guardia. ¿Tenés otra llave y me pasás acá una su tapa? ¿Te molesta que meta la mano? Qué asco, qué asco. Yo tuve un novio que se llevaba al balde cada vez que iba. No lo haga delante mío. Le digo sí, pará, le dice, le digo sí a veces. Aparte, me imagino atrás del baño, sí, a veces, mi amor. Porque vos nunca podés perder. La lorenza no pierde el glamour aunque le diga, estoy en chacón. Ni el amor. En mi vida. Siempre es macanuda la lorenza. Sí, mi amor, a veces se tapa. En fin. Igual no te preocupes. No te preocupes. Yo lo limpio. Ya estás vomitando de antemano sabiendo la tararilla que te vas a encontrar ahí. Llegaba tarde al laburo. Le digo, deja todo así que mañana veo. Guardia de 24 horas. Uy, pobre señora. Coronavirus, todo. Y vuelve ella toda desinfectada a tirarse al baño y se encuentra con esos marinos. Llego al día siguiente y pienso, ah, voy a ver el baño. ¿Cuándo entré? Dios. Parecía que había cagado un rinoceronte. Claro, claro. Era King Kong. Caca en las paredes. Dale. ¿Cómo puede ser? El hijo de puta no me avisó. Y yo después de un día en guardia me calcé los guantes y me puse a limpiar su caca líquida. Pobre Lore. Ah, le explotó, claro. Orgánica, pone. Caca líquida orgánica. Caca líquida orgánica. Al terminar, agarré el celular y le dije, ¿qué carajo te comiste, hijo de puta? Acá acá en las paredes. Re caliente la mina. No, se le fue la comprensión a la mierda, dijo él. Todo bien con todo. El flaco muerto de vergüenza nunca más me habló. Qué espantoso. No, claro. No. Pero ¿cómo llegó a cagar las paredes? No entiendo. ¿Qué tenía un paracaídas? ¿Viste? Porque se abre... Señor, tenía un lompite escondido en paracaídas de caca. No jodas. Sí, para la paredes. ¿Vos te diste cuenta la cantidad de historias de caca que hay? Es como que hay más de las que yo pensaba. Yo dije, debo ser la única escatológica que habla de esto como algo. Es un asco la cantidad de mails. Además, aparte, le contamos a todas que nosotras leemos todos los mails. Y de verdad estamos... Nos llamamos. Y digo, bueno, vamos a leer los mails. Sí, video llamadas de charlas. Escuchá esto. Está cual. Escuchá esto porque no se puede creer. Hay cosas que no leemos porque de verdad no queremos que nos denuncien. Pero la verdad que... No queremos que nos denuncie la cuenta porque hay cosas... Por favor. O sea, son reales. Aparte, digamos la verdad, todos los mails tienen dos filtros. Claro, tienen dos filtros. Primero el de Ebe y después el nuestro. De las dos. Claro. Voy con este. Sí, dale. Hola, Dani. Soy Luli. Si no tenía que decir tu nombre, la cagaste porque puso... Hola, Dani, soy Luli. Paso a contarte. Teniendo 21 años... Hoy estoy para leer rarita, ¿eh? Rarita. Estoy rarita. Conozco a un muchacho de 25. Por el año 2001, en ese momento en la ciudad donde vivo, no todos a los 25 años tenían un autito, un trabajo y aparte ser universitario. Así que yo estaba embobada. Claro. Claro. Todo lo que te dice tu familia. Estudia. Claro. Todo lo que te dice tu familia, ¿viste? Que tenga un título, que obviamente, ¿viste? Se ve que tener un título te exenta de ser un pelotudo. Tenés que tener un título. Si tiene un título y es blanco, dale para adelante. Y si no tiene todos los dientes, se lo ponemos, hija. Pero tiene título. No importa. Pero papá me pega. Pero tiene título. Tal cual. No sea. No le haga caso. El título no marca nada. Si son pelotudos, van a ser siempre. Ella estaba embobada. El tipo me reencantaba. Nos vimos unas dos veces en casas de amigos de él y chapábamos mucho. Hasta que me da un número de celular. Sí, era uno de los pocos que tenía celu. Era el chabón. Era el chabón. Porque nadie tenía celu. Y tenía ese celular gigante, aparte, me imagino. Sí, el movicom. El movicom. En el medio del boliche me lo aprendí de memoria. Y entre semana lo llamé de un locutorio. Claro, muy viejo esto, ¿no? Había locutorios. Me pasa a buscar por la puerta del terciario a donde iba. Y nos fuimos al campo. Lugar cuasi bulo de él. Entre beso va, beso viene. Le dije, me olvidé de decirte que estoy indispuesta, le dice ella. Ella se olvidó el pequeño detalle. Pero el pequeño detalle. No se dio cuenta. No, señora. No se dio cuenta. Lo tiene que decir antes. Mirá. Porque siempre vos le advertís. Mirá, justo me vino. Como que no sé si no vamos a ver. No, vamos a ver. No es igual. O sea, ya va. Hay que advertir. Ella le tiró la sorpresa ahí en el momento. Una Lorenza traicionada. Cinco oídos. Sí. Cinco oídos. Estaba desesperada por estar con él y no pensé en otra cosa más que en concretar verlo. Esa vez no hicimos nada, pero seguimos viéndonos y concretamos. Una de las veces que nos vimos, vamos a la casa de un amigo de él, el pibe me encendía mucho. Y entregué la escarapela de cuero. No, señora. Señora. Pero, 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 o sea, que la señora me estroba y le pidió el coso de, es sumantá. Es muchísimo, ¿cómo? Es sumantá. Después del acto, aparte de una. Pero aparte, pará, ¿qué? O sea, le sangraba por abajo la cascada. No, 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 no. Ella estaba indispuesta. Que no tiene nada de malo porque, no sé. No, nadie dice eso, pero no entiendo lo de la escarapela. Pero hay que avisar. Y, no, después se vuelven a ver y directamente fue a la escarapela de cuero. Ah, mirá vos, le gusta, le gusta, le gusta todos los chanchos. El agua sucia, le gusta el agua sucia. Sí. Después del acto pecaminoso, yo voy al baño y empiezo a reprimir los ruidos que querían salir. Viste, yo te avisé. Estaba, eso era. Y todos los amigos tomando cajecita. Señora, por favor. Todo borracho. Estaban esos. El chupador de axilas. Todo, todo. Señora, por favor. Me voy a reprimir los ruidos que querían salir. Cuando salgo, lo veo lavándose. Bueno, dos asquerosos, porque son dos Lorenzos. Ella se estaba, a ella le estaba explotando de, era una batucada, era la comparsa de Marí Marí en el ojete. Por entregar la escarapela de cuero de una. Y él estaba, cuando sale del baño, dice, lo veo lavándose el pito. Me encanta la palabra, pito. En la bacha de la cocina, con los platos todavía ahí para lavar. No, 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 señor. Es un asco, señor. Es un desubicado. ¿Quién come de esos platos después? Mi cara fue de terror y le dije, haceme acordar, por favor, que nunca tome agua del vaso ese que está por debajo de tu miembro. Un asco. Igual no me importaba nada. Volvemos a coger. No, pero son dos socios. Sí, muy bien. Así se hace. Me juego la cabeza, que se fue a la vara, agarró el vaso, tengo una sed, mi amor. Después le dijo, no, no está diciendo, pero es que me juego. Se fue a la segunda. Me encanta. Es un asco, pero me encanta. Ella agarró a cocagar. No lo dice, hermoso. Pásame el agua. Y tomá, y escupí así, garga. Ay, Dios, mi amor, qué digo, hermoso. El pibe, aparte, escuchaba la banda de la linchada de boca ahí, en el baño decía, no pasa nada. No pasa nada. Y él dándole, con el magistral ultra. A la verga arriba de los cosos, qué asco. ¿Querés comer algo? Un asco, señor, un asco. No, señora, ubíquese, por favor, los dos. Pero me encanta, me encanta. Me encanta que sean así, que no te tiene que importar nada. Eso tiene que pasar. Ahí, escarapela de cuero de una. Ella dijo, ¿qué día es hoy? El día de las carapelas. Tomá. Tomá. Pentejemos juntos. Hagamos honor a la patria. Hagamos honor a la patria. Viva la patria. Por favor, le pida. Bueno, dale, vos. Le leo esta. Vamos. Fue hace unos ocho, nueve años. Yo estaba de novia. Tramposa. Hermoso. Pero antes de ese, había estado con un pibe de esos que te dan masa re bien. Y que tienen la chota. El pito, el pito. El pito grande y que la saben usar. Ja, ja, ja. Hermoso. Y pone signo de así, como exclamación. Claro, está como loca. Se está tocando mientras escribe. Con una mano lo escribió. Y bueno, me escribió y nos vimos. A mi novio le dije que iba a lo de mi amiga para ayudarlas con los preparativos de un cumpleaños. Esto sale mal. Sale mal porque la traición vuelve, ¿eh? La traición vuelve. Me fui un sábado temprano. Desayunamos y nos fuimos al telo. Estuvimos toda la mañana. Y hasta como las tres de la tarde re bien. Un montón. Un montón. Y ya que está la mañana, ¿no? Qué alzada que estaba. Estaba allá. Porque a la mañana desayunamos, mi amor. ¿Qué hacés? Yo miro a Pérez, no sé cómo se llama, la de TLC, a la mañana. Claro, yo le doy un noticiero para ver qué pasa en la mañana. Veo a Andino que canta los temas de los Beatles. No sé. Porque no estoy con esa sintonía de... Veo la reflexión de Feynman. Claro. Hasta que me pone en cuatro. Me empieza a dar. ¿Qué le daba? ¿Chocolate? ¿Qué le daba? O sea, le dice hasta que me empieza a dar. Sí. Hasta que de repente siento un dolor re fuerte. Dije, me desgarró. Y puede ser. Ayer nos contaron que ya no se desgarró. De lo pasional. Entre paréntesis. Por no ser tan guarra. O sea, después le dijiste chota. Que se llama. Por lo pasional. Se acuerda tarde de no ser guarra. Sí, sí. Re. Terminamos en la guardia. Yo llamando a mi amiga y diciéndole, se me hizo un huevo gigante la Cheikon. No podía caminar, sentarme ni nada. Bartolinitis se llama. Ya te lo digo. A mi novio le dije que jugando con el nene de mi amiga, estábamos saltando y me caí sobre un caño. Bueno. Hermoso. Eso le volvió, ¿eh? Le volvió. Estuve tomando pastillas por una semana y coñelo en la Cheikon. Fue mortal el día de hoy. Nos miramos y nos reímos de risa con mi amiga. Ah, sí. Con el novio no se van a reír. Claro, y aparte es una tonta, porque justo se cayó arriba de un caño, dice. Sí, sí, no, no, no. En el fondo quería decir, era un pene. Claro. En realidad, él le estaba tirando, se lo estaba diciendo. Claro, te lo estaba diciendo claro. Él no supo interpretarlo. ¿Ves que cuando traicionás, te vuelve? Es verdad. Cuando traicionás, te vuelve. De alguna manera u otra, te vuelve. Se te para el auto, como me pasó a mí, en algún momento cuando eras jovencita. Te encontrás con algún amigo de tu novio en la puerta de un telo. Se te muere algún familiar. Coronavirus. Todo, todo te pasa. No, es que no hay que quien dice que no hay que, ¿no? Obviamente, pero digo, hay que blanquearla. Che, loco, si vos te querés agachar a otro, porque la cosa no está bien. Para mí, ¿eh? Aparte, imagínate la guardia. ¿Cuánta guardia había en ese lugar? La señora ya está, gente con el coso todo desgarrado, con la chico inflada. Y el pibe se la puso. Claro, horrible. Qué ilusión. Horrible, horrible. Sin código, señora. Igual debe estar separada. Y alta corneta debe ser, porque el que la hace, las paga, ¿sabés? Ah, re. Ah, y pará la amenaza. Sí, pará. No manda más la lorenza. No, pero yo, por lo menos yo, trato de tomar esa decisión. Hablo de mí y de mi experiencia. De que he cagado. Pero mejor es blanquearla y decir, che, loco, si me, si, tengamos una relación libre. Si el chabón te dice, no, no, yo no quiero. Y vos tampoco, bueno, listo. Ahora, si te ponés de acuerdo de que no, de que no, es no. Si no es injusto. Él te está respetando y vos no, él. No está bueno. Y a través está bien. Ubicate, ubicate. Me hace acordar un amigo que la recagaba la novia y siempre me decía esto. Yo le decía, pero no te da, boludos, cualquiera. ¿Para qué te ponés de novio si te garchás a todo el mundo? ¿Para qué mierda haces eso? Y él me decía, no, bueno, porque no me puedo contener. ¿Para qué sos? Un cocker, un golden retriever. Un dispenser de semen que sos, boludo. Claro, ¿qué no me puedo controlar? ¿Qué sos yo con el helado que no me puedo controlar? A la miércoles, a la miércoles, a la miércoles. Sigamos con nosotros. No, claro, no. Sigamos con nosotros. Quería contarles mi anécdota. Hoy tengo 25 años, esto pasó hace 3 años atrás. Estuve con un señor mayor, 40 años, dice. Una desubicada. Una desubicada. Una desubicada. Vos sos una irrespetuosa. Un señor mayor 40 años. No tenés que ser Lorenza. No podés llamarte Lorenza en este preciso momento. No sos parte de esta comunidad. O sea, yo tengo 40, qué pendeja. Bueno, que era el macho en persona. Lindo, alto, unas manos, una espalda, un culo hermoso. Siempre me gustaron los grandes, dice. Ah, qué lindo. A mí también. A mí me gusta comer arriba, ¿eh? A mí me gusta comer arriba de los 35, 36 largos. Los pendejos no me gustan tanto. Dije, este me agarra y me parte en 20. Logré mi objetivo. Y fuimos al telo. Pasé a buscarlo en un remis. Me mata el pasarlo a buscar en un remis. ¿Por qué a Lorenza le pasa a buscar en un remis? Aparte del remis. En un remis. Disculpame, ¿me dejas en el telo tal? Claro. ¿A dónde van? Dejame en el telo, por favor, acá. Y entre nos los dos caminando. Es un montón, señora. No se esponga así tampoco. ¿A dónde la llevo? Al Micos. Al Micos, el que está en Tigre. Bien alejadito. Qué vergüenza, ¿no? Bueno. Bueno, vergüenza es robar. A ver, dije, este me agarra y me parece. Logré mi objetivo, fuimos salteros, pasé a buscar un remis. Pagamos todo a media. Qué raro, ¿no? Ir a coger y pagar el remis a media, todo a media. Está bien, está bien, está bien. Era un 30 de diciembre. O sea, un día antes del fin de año. Aparte, día del fin de año, todas las empresas, todos los amigos, todos asesinistas, hacen fiesta de fin de año de despedida infidelidad. Y se van todos a garchar. Todos se van a garchar. Me voy a la fiesta con mi claro y vos decís qué contenta que va. Por fin le doy a la recepcionista. Claro. Puercos. Puercos que pueden tener relaciones, los odiamos. Llegamos y el telo estaba lleno. Esperamos en recepción con otras parejas. Una cagada. Me la bajo mal. Sí, te baja la libido eso de ver a la gente con ganas de garchar. Con vergüenza. Aparte, no sé cómo verla. Porque no sé por qué te da vergüenza. Porque vos estás haciendo, no vas a robar un banco. Vas a tener relaciones. Pero aparte, no, yo si estaría en una situación así, miraría a las parejas y me imaginaría cómo lo hacen, ¿viste? Sí. Como este le va a hacer así, le va a hacer así. Uy, la debe tener así. ¿Y los que están de trampa? ¿Y los que están de trampa que están sentados así? No, vine de casualidad acá. Entra acá. Y no se mueven. ¿Erica? Se hacía la estatua, ¿viste? Que hay estatua con penas, con tetas. Se hacía así con la tira, decía. ¿Erica sos vos? Bueno, un saludo a mi amiga Erika, que salta trampos. Bueno, esperamos en recepción con otras parejas. Una cagada, me la bajo mal. Él tenía un olorcito peculiar, dice. No peculiar, sino peculiar. Era carnicero. Uf. Era como una especie de lavandina mezclada con olor a carne, más el perfume que se había puesto, se ve que venía de laburar. Ya de ahí para atrás. Bueno, nos dieron la habitación y empezó a besarme que parecía una serpiente. Una serpiente con la epilepsia. Tipo que... ¡Ay, sí! ¡Qué feo cuando te besen! ¡Pará! ¡Calmate, chabón! Sí, porque vos no sabés qué hacer. Porque vos querés como... Dale, dale con la lengüita así. Y viste que le agarrás la cara. Sí, claro. A ver, dejate fluir. Dejate fluir. Claro, sí. Tal cual. Y él... Tal pedo un poco. Pará, pará. Y le decís, pará, pará. Calma, charlemos un rato. Claro. Es verdad, es verdad. Pará, hermano, pará. Calmate. Bueno. Empezó a tocarme la Cheikon, que es la nueva frase de la Cheikon, que parecía un DJ. El DJ que pone música en Recoleta. Claro, sí. Te quiero tanto. Ah, no, ese no es Sergio Deniz. Estaba cantando Paulina Rubio. Perdón, Sergio. Quiero amarte. Todas las cosas que siento. Pará, andá el compás. No, no me la remixes. Andá el compás. Claro, señor, esto no es un remixado. Déjese de joder. No es un reggaeton. Claro, chavón. Escúchame a decir que Deniz, señor. Vaya el compás. Escucha el bajo. Escucha el bajo. Vamos con el bajo. Bueno. Parecía un DJ. Tenía un dolor. Claro, porque te empieza a doler. Chicos, los que están escuchando, si le meten DJ fuerte, duele. Molesta. Es como que te agarremos las pelotas y echamos así. Mientras más cosas, te lo huevo. Claro. O que le hagas como el tiki-taka, ¿viste? A ver, a ver. A ver. El tiki-taka con la chota. No, señor. Esto es un músculo. Un músculo que se puede lastimar, que se puede desgarrar, que hay que tratarlo con cariño. Algunas tienen nombre. La mía se llama Agustina Cherry. Me tratás con cuidado y tranquilo. Si estás nervioso, vamos a la farmacia. Compramos una alplazola. Y se acabó. Nos tomamos un disco. Tranquil, y cese. Espera. Ah, yo sé. ¿Para qué hace eso, señor? ¿Me hace DJ? Dame un segundo. Es mi turno, sí. Es el chabón. Y ahí vas y le haces. En las pelotas. ¿Te gusta? Como los gatitos, ¿viste? Te gusta. Como los gatitos. Y me gusta decir, Keti. Keti. Te quiero muy yo. Pará, loco. Pará, enfermo. Bueno. La remé en dulce de leche. Sí. Repostero. Dulce de leche, repostero. Porque era irremable. O sea, con el olor a la carne, con lavandina y ya todo. Pero eso, yo tengo olor a lavandina y creo que todos cuando terminemos esta cuarentena vamos a tener olor a lavandina en las fosas nasales. La primer cita va a ser como, hola, y te podés poner 20 litros de cualquier perfume importado que el olor a lavandina que tenemos en la ropa y en el cuerpo no se nos va a ir. O sea, que este hombre, bueno, venía de lavurar y era lógico. ¿A qué quiere que vuela? Si lavurna a pescadería o a pescadero. Es verdad, es verdad. Se acostó en la cama, se puso las almohadas atrás. ¿Atrás de dónde? Y las manos en la nuca, con su miembro erecto de una manera cual obelisco. A más no poder. Lindo. Estaba preparado. Pero no, el chabón se puso la almohada acá e hizo esto. Ah, hermoso. Como diciendo, acá tenés toda esta para vos, tenés el obelisco para que... Haceme todas las manifestaciones en esta chota. Escuchame. Vení, vení. Viste que te conté que soy carnicero. Bueno, mirá la bondiolita que te traje. Claro, mirá esta bondiola. Mirá el matambre de pollo que traje. Mirá la morcilla, Bebota. Vení, vení, vení. Ya me damos mucha... Soy carnicera, Bebota, vení, te gusta. Te gusta la chula, ¿no? No me vengas a decir que sos vegana ahora. Sé que te gusta esto, dale. ¿Sos vegana? Bueno, comete esta barra de carne. Mirá lo que es la nueva Serial Ford que salió. Esta está hecha de soja, Bebota. Vení, vení. Es desubicado, señor. ¿Qué haces? ¿Me vas a acordar la publicidad que hacía? ¿Eh? ¿Eh? Mirá que yo. ¿Te acordás la de... Sí, 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 me acuerdo. Qué horror. Tremendo. Bueno. Y el chabón se acuesta así, en esa posición, y le dice, dale. ¿Y dale qué le dice ella? Dale, subite. Subite a este viaje. A este viaje sin igual. Subite hasta ahí. ¿Pero qué le dice, señor? Este parque de fantasías. Me subí para hacer la corta. O sea, dijo, bueno, basta, listo, me subo. ¿A qué querés que juegas? ¿A qué posible tengo que comer? A ver qué me vas a sentir de especial, a ver. Hice dos movimientos y terminó. Le dije, ¿ya está? Y me dijo, sí. Lo que pasa es que vos te mueves mucho. Ah, bueno. Pará un poquito. Pero ¿qué es eso? Ya estoy en la recepción. Yo estoy en la recepción, en la recepción eligiendo a uno lo que está esperando. Chicos, ¿hacemos cambio? Porque este es un pelotudo. Este carne que tengo acá. No, por Dios. Le echó la culpa. No, no, no. ¿What? Dijo ella. Me levanté, me puse la ropa, le dije que me tenía que ir, que estaba muy apurada. Hablamos, pero nunca más. Refran, no todo es lo que parece. Y sí. Y claro. Y sí, señora. Era un bofe ese. Era un bofe, señora. No baja más ahí. Déjese de joder. No, no. Ese bofe no se come más. No se come más. Por favor. No hay cosas. Ya me he hecho calentar. La mudita. La mudita y la momia, dicen. Claro, chicas. No va. Señora, el obelisco, aparte, tomá. Aparte me lo imagino haciendo fuerza con la pelvis, cosa que si le levante bien el obelisco, ¿viste? Es como que ve el... Eso está bien porque, a veces, porque... Es como que, bueno, me esfuerzo para que vos... Entonces te hago glúteos, como Nati Franzoni, hace la yoga así, el yoga así como la chota arriba. Está bien, me está haciendo un favor. Ahora, si la culpa es mía porque vos sos un precoz, no, papá. Claro, no. O decime, en vez de decirle vos te mueves mucho, ¿por qué no le dijo, ¿sabés lo que pasa? Que me calentás mucho. Claro. Me pasa que me calentás mucho, sos una bomba. Claro, dame un minuto. Dame como los 15 minutos refractarios esos de mierda que le dijeron. Claro, bancame los refractarios que se me para de nuevo. Claro, algo. No puede decirle así, señor. Bueno, acá tengo uno. A ver. De un Lorenzo. Sí. ¿Ah, varón? Dice, sí. Hola, chicas, acá un Lorenzo. Hermoso. Es que yo no las escuché leer ninguna anécdota de Lorenzos, y mucho menos Lorenzos LGBT. ¡Esa! Vamos todavía. Vamos, que se suma. La comunidad se agranda, vamos. Esa la comunidad se va agrandando. Hermoso. Va a escribir mi vieja mañana, vas a ver. Sí, 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 falta mi vieja ahí estamos todos. En fin, voy a contar mi historia, me da mucha vergüenza. Pero bueno, ocurrió el 31 de diciembre de 2018. ¿Cómo coge la gente el 31, eh? 30 y 31 es tremendo. Y estaba veraneando las sierras de una provincia muy linda. Yo 18 años, no había experimentado nada. Usaba una aplicación, Green, no sé qué será. Y me venía hablando con un par de tipos, nada serio, y doblaba, ni bola. En eso me empiezo a hablar con un chico de 20 años, medio ligero, pero copado. Me dice que tampoco había experimentado con chicos. A lo que me propone irnos a la orilla del río, para meternos mano y que le chupara el ganso. No. Me encanta. Veo al ganso. Lorences, ponle abajo. Lorences. Me encanta. Lorenzo, bienvenido. Aparte, ponen Lorences. Es una app. Es una app. Dice. Dijiste, están diciendo que es una app en, eh, es una app. Es el Tinder LGTB. Ok. Dice, bueno, me dice, eh, yo normalmente no aceptaría una propuesta así, sin conocer a alguien. Se nota porque te bajaste la aplicación, ¿no? Sí, sí. Bueno, me sucio. Bueno, era chico, era chico, ¿no? Está bien. Pero me pudo mal la calentura y lo lindo que era. Le mandé fruta a mi vieja que iba a salir. Cuando voy yendo me cruzo con un desconocido que me tuvo cinco minutos hablando. Me hizo tardar. Por supuesto llegué tarde. A lo que me llega un mensaje me dice que se tuvo que ir, que lo llamaron y ya no iba. Reputía a todos. O sea, como que le dijo, mirá, te esperé. Ya tardaste. No, me fui. A tu casa. Le pregunté si quería que nos conociéramos y me dice que sí. Al rato viene con el auto. Ah, bien. Ahí se me fue la confianza al carajo. Me daba cosas, subía al coche de un desconocido. Este pibe, en realidad, tenía veinticinco. Pero bueno, vamos al lado del río con el coche. Qué lindo. Nos metemos en una arbolada y nos sentamos en un tronco. Bueno, ya un montón. Que me dás sentado en un tronco. Ya. Vos también te gustan los roncos. ¿Cuántos troncos había ahí? O sea, estás conectado y vos me dás que hablar. Claro. Presentate en el tronco. Vos. No me hago ahí. Presentate en el tronco. Me empieza a tocar la pierna y me pregunta. ¿Qué es lo que te gusta de un hombre? Me quedé, what? Me hacía el boludo porque con ese no pretendía ir al grano de una. Sino que hay una charla previa. Nada. Me di cuenta que no iba a haber charla y pensé, ya fue. Estamos acá. Vamos a probar. El chabón pela el gancito. No. Que encima estaba como mal curvado. Pero dije, bueno, sigamos. Mirá vos. Ya le entraba el tronco que tenía nadie abajo. Se la toco un poco y fui directo. Me mandé el ganso a la boca. No, claro. Mucho, mucho. Mi primera chupada de ganso. No. Pará, pará, pará. Es muy fuerte. Alerta, dice. Ahí dice alerta. 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 Vieron el... Escuchá esto, por favor. Vieron el aroma. Me metaforiza, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. Ya, ya está. No, no, no. ¿Miren el aroma del jabón de ropa Skype? Sí. Skip. Skip. Es. Se ve que lavaba sus calzones con eso. Ah, riquísimo. Porque la jota, me mata, le hice la jota. Espectacular. Hermosa. No puedo. La jota. Hermosa. Tenía ese gusto. Mezclado con transpiración de jota y pre-semen. Un asco. Después de eso no puedo oler ese jabón que me revuelve el estómago. Se me cruzó el tema de las enfermedades. Un poco tarde, pero bueno. Él hacía todo mal, pero seguía. Sí. Era un Lorenzo bárbaro. Él le vendieron una berenjena podrida, pero él dijo, bueno, ya sé que está podrida, pero la corto, la hago milanesa. Entonces la comió, le cayó mal. Me mata la jota. Y la siguió comiendo. Amo la jota, que le ponga jota con ese. Es verdad lo que dice del vívere o del coso ese. ¿Ah, sí? Y es fuerte y te queda en la ropa. A mí me dura tres meses el olor en la ropa. Pero en la bombacha hay que como... Me mata que una pone, dame la jota. Me mata, dame la jota. Escucha una gana quebrarse. Y aprovecho para decirle que estaba nervioso, que no me relajaba y que tenía miedo. Sería mejor irnos a un lugar privado. Te juro, pensé que no le iba a importar. Y me iba a querer coger igual. Bueno, me dice, pero dejame tocar tus nalgas. ¡Moso! Me gusta. Me encanta. Yo estaba tipo en shock. Ya quería salir corriendo. Me doy vuelta, me agarra las nalgas y me la apoya. Me dice, ¿no querés probar esto? ¡No! Claro. ¿Qué le ofrecí? ¡Un shot! ¡Un shot! ¡Un shot! No era una jota, era un shot. ¡Un shot! ¿No querés probar esto? ¿El qué? No señor, saqué eso de ahí. Ya antes que me agarre COVID-19. Le dije que no. Se guarda todo, yo también. Nos estamos yendo. Y antes que se me adelantara, tomé agua, me hice un buche con agua y escupí. ¡Qué asco! Porque claro, le daba asco. Y tenía, le quedó dolor aquí. Me sentí sucia, me elevé tres horas los dientes. Hasta me tiré al coletínico. Ja, ja, ja. Me sentía sucia. ¡Re paranormal! Moraleja. A ver. No te dejes llevar por la calentura con alguien que no sabes ni el nombre, y mucho menos la primera vez. Tuve suerte que no era un violador ni mi obliguana. Posdata. Después cruzamos unos mensajes con ese pibe. Y me dice que le re gustó cómo se la chupé. Y yo pensaba, eso que me daba asco no estaba al 100%. Nada, eliminé la aplicación y por largo tiempo me sentí muy bien conmigo mismo. Fin. Disculpen el testamento, las amo. Hermoso. Hermosa la moraleja. Hay que tener mucho cuidado posta, ¿eh? Yo soy re vieja con eso, no me animo, nunca me animé, pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La yota, me encantó. Me encanta la yota. La yota. Es la frase de este coso. Bueno, buenas Lorenzas. Sí. Mi nombre es Laura, mi ex-suegra. Ah, porque ayer pedimos historias de suegras de suegras. Es verdad. Porque metieron una suegra en una de las anécdotas. Y sabemos que algunas suegras, no todas. Yo metí la suegra. Te acabo de contar historias. Es verdad. Algunas suegras son bastante argoyudas. Entonces se cebaron y hay historias de suegras. Mi ex-suegra es todo lo que uno no quiere. Ja, ja, ja. Lo escriba, aparte me la imagino así. Porque es la suegra. Y así, ja, 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 mientras lo escribe. Novio de 20 años, yo 23. Nunca uno más grande. Ja, ja, ja. Vuelve a poner. Hay mucho ja, ja, ja en este mail. Suegra, 37. Ah, muy joven. Y claro, ella 20, 23. Bueno, mira qué joven. El hijo único. Fue una relación de 5 años. Luchándola con la madre mal. Yo carácter fuerte y ella la más plaga del planeta. No. Pero se hacía la buenita. De las peores. Cada vez que iba a quedarme en la casa de ella, no despegaba de nosotros en ningún momento. Teníamos la puerta del cuarto cerrada y ella entraba sin pedir permiso. Íbamos al cine y ella también se sumaba. ¡Uy, qué pesada! ¡Vieja de mierda! Una verdadera yegua. Y lo peor, que estaba en pareja. No es que no tenía nada que hacer. Que estaba tejiendo crochet en su casa. ¡Claro! No, estaba en pareja. O sea que ella tenía su miembro genital bien ocupado. Pero ella quería cagarle el coso. Y aparte con esa dana tenía reactivo. Es como que yo tenga un hijo de 20 años. Claro. Claro. Es un montón. Es un montón. La tuvo muy joven. Señora, dice ella, déjenos coger en paz. Se hacía la buenita que unas veces cuando ella iba a trabajar nos alcanzaba mi casa que le quedaba de pasada. Pero cuando le tocaba alcanzarme a mí, solo me dejaba a muchas cuadras de lejos. Un día lloviendo me empapé entera porque la vieja conchuda me dejó a 20 cuadras. ¡Qué desubicada! ¡Qué vieja! ¡Mala! Igual no es vieja porque tiene 37 años. Cabe aclarar. Cabe aclarar. Una verdadera HDP. Le comentaba, le comentaba a mi ex, porque ya es el ex, que no podía estar todo el tiempo pegada a nosotros. ¿Pero viste cómo es? No. La verdad que no sé cómo es. No, no vi. En fin, un día me cansé y esperé que mi novio no estuviera y la encaré. ¡Me encantó! Le dije, le dije, déjanos en paz. Yo no te voy a robar a tu hijo. Yo soy la novia. Y siempre voy a ser la novia. Siempre no porque ella es tu ex. Nada es para siempre. Y vos, pero vos, vas a ser siempre su mamá. Tenés que darnos espacio. Que queríamos compartir todo, no queríamos compartir todo con ella. Quedó tan impactada la vieja, que no me dijo absolutamente nada. Desde ese día se empezó a tranquilizar. Aunque sé que me seguía detestando. Chicas, chicas. A ver. Hay que rebelarse ante las suegras. Para que sepan quiénes realmente somos. Muy bien. Un besito, un besito para la Clau, pone. ¡Oh! No sé si Clau es la suegra. Pero pará, si era Clau la suegra. O sea, arreglaste todo para matarla en este minuto. Porque si la señora está mirando... Es la ex. Es la ex. Ah, es verdad. Es la ex suegra. Está bien. Tengo muchos de suegras, pero vamos a ir intercalando. Igual no queda mucho tiempo. Bueno, voy con uno acá. Sí. Hola, soy Lorenza de Santa Fe, capitán. Sí. Ustedes son los que están todos bien en esta cuarentena. Acá les dejo una lorenciata. Sí. Fue hace un par de días. Sí. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? No tenía... ¿Es fuerte? No, no, porque esta señora evidentemente rompió la cuarentena. Bueno, lo leemos igual. Bueno, hace un par de días que decidí romper la cuarentena. Bueno. Con un pibe que venía calentando el guiso desde hace un mes. Eso. Pensaba echarme el polvo del siglo. Y sí, bueno, te vas a... Se le puede ser el típico de día. Tiene que ser rápido. Remontar el 2020, señora. Jamás me encremé tanto. Perfumé hasta las sábanas. Mi cheicon nunca olió tanto a flores. Cuando el Lorenzo llegó a mi casa, con dos birras tenía olor a cebolla, ajo, cucaracha y morrones. ¿Pero qué es el olor a cucaracha? ¿Qué es? Un fumigador, el chabón. ¿Qué es un fumigador, señora? ¿Cuál es el olor a cucaracha? ¿Qué es el olor a cucaracha? ¿Qué es el olor a cucaracha? Un olor a cucaracha. Que no se podía explicar. Me removió el estómago. El olor que tenía. Lo único que podía pensar en las dos horas que estuve en mi casa era, ¿qué rancia estaría la ricota? Uy, por favor, qué asco, señor. Nunca se me secó tanto la cheicon. Sí, se te... Jamás repeté tanto el método de distancia como con ese chabón. Eso le pasa por hacer lo que no tiene que hacer, señora. Ahí está. Escucha, nos tomamos los porrones y le dije hasta luego. Yo perreo sola. Bien, yo perreo sola. Tranqui, tranqui. Este joven es tan berreta que está transparente. No da agarcharse cualquiera. No da, no da. Llame a su primo. Llame a alguien de la familia de última. Haga algo así. Pero no la es. Rompa la cuarentena para ver a sus abuelos. No, bueno. Hola, ¿cómo están? Les mando un súper beso desde Tigre. De Tigre. De la localidad de Tigre. Que no es el Tigre, sino que es Tigre. Porque dice, bienvenidos a Tigre. Esto lo aclaro porque me han cagado a pedo de una manera. Cuando yo decía, acá estoy, en el Tigre no. El Tigre no. El Tigre es el animal. Estás en Tigre. Yo vivía en Tigre y decía, en Tigre. O sea, no, nunca dije el Tigre, perdón. No, 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 en Tigre. Vivo en Tigre, ¿no? Vivo en el Tigre. No, no, nunca dije el Tigre. Bueno. Ahí va mi historia. Ya hace un año que estoy separado. Y vivo con mi ex. Ah, escuchá esto, ¿eh? Escuchá, a ver. Hace un año que estoy separada. Pero vivo con mi ex. O sea, se separó, pero sigue viviendo con su ex. Supongo que por problemas económicos. No sé. Sí. Nos llevamos súper bien. Tengo 36 años y mi ex 56. Y después de cinco meses de separada, me manda, me manda un chico, dos años más chico que ella, mensaje por el Face, que conocía de mi trabajo. Hablamos bastante. Primera cita, pagué yo. Porque tanto mensaje, tanto mensaje, digo, veámonos, en persona, lindo, pero mamero, nene de mamá, terrible, pero se notaba que venía bastante bien notado. Pará, si la señora estaba con uno de 56, cualquiera le va a parecer un nene de mamá. Claro, sí, por supuesto. Dice que se notaba que venía bastante bien dotado. Yo no sé cómo se dan cuenta de eso, que viene bien dotado. No sé. Porque si no palpás, igual, aunque palpás, ¿cómo te das cuenta? Salvo que tenga una foca ahí que se le salga para arriba, como Maxi Diorio, digo, ¿cómo te das cuenta que está bien dotado? Y por ahí tienen como una mirada, viste, que traspasa el pantalón. O sea, yo tenía un novio con la mirada de Rodrigo Virado Díaz y no tenían la chota enorme. No me parece que pase por ahí. Yo salvo ese que me fue mal, donde lo dije ayer en las toninas, después todo tuve suerte. No, muy bien. Bueno, está bien, sí. Suerte no depende del tamaño para mí, sino de lo que sabe hacer. Es verdad, es verdad. Porque puede tener una foca muerta, pero ¿cómo? Si no la sabe usar. Bueno, sí, eso puede ser, pero como yo soy como, sí, no sé, no voy a desprezarme mucho. No, por supuesto, bueno. Bastante bien. Salimos de la cena, cada una a su casa. Un pico. Salieron un piquito. Y aparte así. Qué feo cuando tenés esos besos que decís, no sé si le doy asco, si tiene vergüenza. ¿Por qué mierda me dan besos así? No sabía dar besos. Bueno, pasaron los días, salimos y un día lo traigo a casa. O sea, lo llevó a la casa con el ex. Ah, no. No importa nada esta lorita. Esta es una desubicada. Bueno, se ve que tenían la... Esta tiene que ser de tigre. Esta de tigre. Esta de tigre, vamos todavía, guante tigre. Pasaron días, salimos y un día lo traigo a casa. Los presento, los presento encima, atrevida. Los presento con mi ex. Todo bien. No sabía ni garchar semejante. Y no sabía ni ponerla. Bueno, yo me las ingenié para pasarla bien. A la mañana siguiente, él se iba al trabajo y no salía más del baño. No me digas que es otro garco porque me muero. No, no. Entonces, me asomo por la puerta y lo veo parado en el bidet, mirándose el culo. No. Para limpiarse. Una cosa rarísima. Pero en el bidet, aparte, o sea, que estaba así. Aparte, qué peligro. Te podés caer. Se ve que se paró en el bidet y se miraba como, no sé, una cosa rarísima. No lo entiendo mucho. Ahí ya me dio cosas. No, ahí ya lo tenés que echar y llamar al 911. Olvidate. Hola. Hola, ¿cómo estás? Escuchame una cosa. Tengo acá en el baño un tipo que se está parado en el bidet mirándose el culo. ¿Podés venir, por favor, que tengo miedo. Estoy con mi ex acá en la casa. Quilomo. Un quilomo bárbaro. Quilomo también hay. Seguro. La policía dice, usted arregles con ese quilomo que es un montón. Aparte, imagínate cuando entró. Hola, acá te presento a mi ex. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Hay algo para comer? Los pibes están durmiendo. Quedate tranquilo. Qué tremendo. Me encanta igual esa relación. Muy bien. Muy rara, pero muy bien. En el bidet mirando el culo para limpiarse. Ahí ya me dio cosa. Como yo entré antes al baño, salió. Y los dos nos fuimos a trabajar. Claro, se fueron a trabajar. Listo, chau, Lorenzo. Chau, Lorenza. Chau. Mi ex se levanta después y me empieza a mandar fotos totalmente indignado. Una foto, una cantidad impresionante de fotos. Había hasta papel en el tacho del jabón de la ropa. Atrás del inodoro, del bidet, había papel higiénico por todos lados. No sé si fue una forma de hacerme un gualicho o que eso, si nunca más me dio tanto asco que nunca en la vida, nunca más. Desde ahí estoy sola y les cuento que en esta cuarentena me comía mi ex. Y claro. Vive con el ex y se lo comía. ¿Y qué pasó con los papeles? ¿Por qué dijo los papeles? Y estoy embarazada. Pone. Ella mezcló todo. El papel higiénico. ¡Ay, caca! Y embarazo, todo. Una rosa de en tigre. No, no puedo creer. Estaba lleno el baño en tigre de papel higiénico. El pibe se había limpiado el culo, no sé qué pasaba, que no se lo veía o algo. Se limpiaba y tiraba el papel por todos lados. ¿Por qué? Capaz que no veía el chabón. No, por ahí no sabía. Capaz que era no vidente. Por ahí no sabía que se podía tirar el inodoro. Viste que hay gente que no sabe que se puede tirar el inodoro. Claro, exactamente. Puede ser, sí. Nos tira el dato, que en esta cuarentena se garchó el ex, que además está embarazada. Y está muy feliz porque estuvieron buscando mucho tiempo este hijo. Estamos felices los dos, pero seguimos separados. Ah, es un quilombo, señora, su vida es un quilombo. Déjese de joder, ¿cómo no quiere cacar el inodoro? Es lo mínimo que puede tener. Por lo menos nos sacamos las ganas, dice. Pero mirá vos, ¿no? Qué familias modernas. Igual está buenísimo, o sea, se separaron. Siguen viviendo solos, se ve que se llevan muy bien. Garcharon en la cuarentena, como la mayoría de las parejas que viven juntas, o por lo menos los que siguen culiando. Quedó embarazada y buscaban un hijo y están felices. Pero dijeron, che, todo bien con el hijo. Pero pará, ¿será del señor el bebé? Sí. Ah, vos decís que del papel higiénico. No creo, para mí esta Lorenza mezcló todo. Esta novia debe ser de hace 10 años y hoy está en cuarentena, porque no es que lo llevó en cuarentena. Un quilombo nos hizo. Qué quilombo, por favor. Muy Lorenza, pero está feliz. Felicidades, si estás del otro lado, felicidades. Bueno, acá tengo una recontra cortita, porque ya terminamos. Sí, casi. Estábamos conociéndonos con mi... Perdón, porque pregunta, familia abierta, ¿qué quilombo? ¿De quién es el bebé? Que la Lorenza que escribió nos diga de quién es el bebé, si es que lo saben. Por supuesto. Vamos. Estábamos conociéndonos con mi chongo. Perdón, salía el bebé con un papel higiénico en la mano, así, o pegado acá en la cara. Ya sabemos de quién es. Ya sale con el papelito en la mano. Y sale con el que viene adentro del Susec, viste, que te viene un rollito chiquitito, sale con el papel higiénico. Ya sabemos de quién es, ya sabemos. Así, agarrado al rollo. Así, agarrado al rollo, así. Se había metido, le había metido la chota con un rollo de papel higiénico. Bueno, ¿viste? Ay, Dios. Para, dice, estábamos conociéndonos con mi chongo. Sí. Y se prendió uno. A lo que yo hacía mucho que no fumaba. Están hablando de fácil, loco. Están de fácil. La cuestión que luego de fumar lo hicimos. Ah, ya sé que armate uno, armate uno, Hernán. Y yo flasé que había más personas en la habitación. Y hasta pensé que había un perro encima mío. Bueno, eso ya es muchísimo. La historia sin fin. Ella flasheó la historia sin fin, volando ahí, eté, todo, todo, todo. Lo frené, constatando que no había nadie más. Y por las dudas, escuchá esto, esto es espectacular. Y por las dudas le dije, ¿con el perro o no? Todo bien. Pero sacame al grandanés de acá, porque a mí estas cosas no me gustan. Yo respeto a los animales. O sea, no tiene la culpa. Yo no me voy a agachar a tu perro. No hay perro, señora, cálmese. Y seguimos. Fue todo muy loco. Al tiempo le conté lo que había sentido en ese momento y no reímos mucho. Hoy ya es mi pareja hace cuatro años. Y nos bancamos con muchas lorenciadas. Las quiero mucho, amigas. Ay, qué linda. Me encantó lo del perro. Ella se bancaba que haya una orgía. La fumón es inexperta. Claro, todo bien. Trae a tus amigos, tu papá, lo de tu hermano. Mi hija te lo acepto. Pero el perro, yo no. Yo con los perritos, yo trabajo con una asociación. Todo le explicaba. No hay ningún perro, cálmate. Yo lo estoy escuchando ladrar. Lo estoy escuchando ladrar. Le estoy tocando las bolitas en ningún momento. No, no. Tiene orejitas. Tiene orejitas, yo lo estoy viendo. Me está jadeando. Muy drogada estaba ella. ¿Qué le había fumado? Qué bárbaro. Bueno, a ver si me da tiempo. No sé si me da tiempo. Mi nombre es Micael de Córdoba Capital. No digan mi nombre. Ay, perdón. Bueno. Historia con mi ex-suegra. Sí, claro. Un día hace unos años, en una previa de 15 años de una priva de mi ex-pareja, nos quedamos en la casa de la suegra a almorzar y después preparamos para ir a la fiesta. En ese momento mi ex-suegra, cuando se levantaba de la siesta, se iba a la casa de una vecina al frente junto con mi ex-pareja a tomar unos mates, como siempre hacía. Yo me quedé durmiendo y después me levanté a prepararme para ir a la fiesta. Entonces entré a bañarme. Y previo a bañarme, es un chavo. Ah, no. Ah, no, no es un chavo. Sí, Micael se llama. Ah. Micael. Me puse a afeitarme. Y de paso, me afeité las pelotitas. Se afeitó los huevitos. Está bien, dijo yo. A meto una entera. ¿Ves qué quién? Puso un osito dormido. Dos minutos. Dos minutos. Bueno. Cuestión que, mientras se estaba afeitando y todo, empezó a ajusticiarse el miembro. Ah, qué excitación. La suelta, lo voy a resumir porque si no se va. La suegra abre la puerta y le dice, ¿qué haces? Y le dijo, nada, me estaba afeitando las pelotas. Después de eso se fueron a la fiesta. Se fueron a la fiesta. Se encontraron con la suegra. Él como que mucho no la quería. Viene la mina y él que no sabía dónde meterse, la vieja, se le acerca y le dice, no te pongas nervioso. Fue un accidente. No fue mi intención entrar así. Alta depilada de huevos te pegaste. Hermoso. 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 La suegra re canchera le hizo todo bien. ¿Tu suegra? Me muero, me muero. Micael. Los huevitos. Vamos a aclarar que se llama Micael. Y es de Córdoba. No pongan el nombre primero si no quieren ser nombrados. Igual no me puso que no digan mi nombre. Ah, sí dijo. Bueno, perdón, Micael. Lo lamento mucho. Micael. No, no, la gente no tendría que poner, hola soy, no diga mi nombre. Porque lo primero que vamos a leer, no vamos a tardar. Exactamente, chicos. Bueno, son las doce. La he pasado muy bien. La una. Si Isa viene el sábado, el viernes hacemos un vivo de dos horas. Vamos, dos por uno. Dos por uno. Y ahora nos despedimos con coronavirus. Ahí va. Para esos 20 segundos, sí, es un montón. Ah, es un montón, ¿no? Sí. Claro, es un montón. Lo subimos a arroba Lorenzas oficial todos los vivos. No le pongan me gusta ya ni comenten. Manden sus historias. Manden sus historias, claro. Manden sus historias. Coronavirus. Estamos en unidad. Los queremos, las queremos.